Y el Ministerio de Salud también ha informado sobre las dosis que tiene disponibles para continuar con la vacunación contra el COVID-19. En el Centro Nacional de Biológicos se tiene una disponibilidad de 587,202 dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que en las áreas de salud se encuentran distribuidas 138,101 dosis aproximadamente, informaron las autoridades del Ministerio de Salud, quienes explicaron que se trata de vacunas Pfizer. Las dosis caducarán en septiembre y octubre próximo. Las fechas de expiración para septiembre hay 236,202 dosis, que representan el 40% del total que existe en el Centro Nacional de Biológicos, y para octubre existen 351,000 dosis con fecha de expiración. Preliminarmente se informó que para la semana del 25 de julio se tiene contemplado el ingreso de 300,690 dosis de la vacuna que será entregada por España. Además, se tiene pendiente el ingreso de dos lotes que serán enviados por Suiza y Corea.